Don Alfredo, baila, baila, baila Don Alfredo, baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo Don Alfredo, baila, baila, baila Don Alfredo, baila, baila con la mano, con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo Don Alfredo, baila, 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 baila Don Alfredo, baila, baila con el brazo Con el brazo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila, 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 Don Alfredo baila, baila con el pecho, con el pecho, 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 con el brazo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Don Alfredo. Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo ¡Rápido! Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila con el brazo, con el brazo, brazo, brazo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo. ¡Órale! Don Alfredo baila, 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 baila Don Alfredo baila, baila Con el pecho, con el pecho, pecho, pecho Con el brazo, brazo, brazo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila Don Alfredo